O sea, puedo dar un maquineses. ¿Eh? Si, el lock más sube de frente con eso. Por lo menos, por lo que vio. Y por fin metí más a las cofres. Eh... A las cofres terminado. Ok. Ahora habría que hacerse... Espera, agarra arena que tenemos. Si. A ver si. ¿Cuánto? Me hagas dos. Dos. ¿Y hachas te hiciste? Uno. Porque sinceramente no voy a dibujar mucho madero. O sea, no me vale la pena, ¿no? O sea, te voy a dibujar mucho, ¿no? O sea, te voy a dibujar mucho, ¿no? No, no, no. Me hiciste... Acá. Curiosamente, ahí tuve que hacerme porque uno de los palitos te lo había dos. Dos. Eh... Dos picos, ¿me hago? No me hice dos. Uso ese otro pico. Y una espada más por las dos. No. ¿Y una espada más por las dos? No. ¿Y una espada más por las dos? No. Sounding. Sí. El colgante de servo es que hiciste, vos lo tiraste, ¿no? Si Vale, apenas lo guardo, lo tiro a otra vez Tuvies... si... después de morir, luego que hubieses perdido la esposa, te hubiese dicho que lo mantengas Pero considerando que... Claro, no lo voy a parar nunca No lo vas a parar nunca Esta copa tiene que ser de hielo Si, es de hielo, esta copa No, ok, tengo esa copa de hielo, definitivamente luego de base Buenisima, pero no podemos hacer nada igual ahí, todo bien No Algo esto, tengo un hacha... de nivel... o sea, un hacha verde no me sirve para nada Si, yo estaba hablando de 100 madreras con el hacha... del verde este Eh, no se granizo 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 nos debajo un poco de balos en el falde de gancho o levanta de husus, ahora sí al hecho, los husus los sigamos usando, sí, los guardamos acá me voy a meter huesos y tirados sí, no sé no sé, mi hermano Todo esto, recién cuando estaba yendo a la escoba de hielo esa, para ver si hay hielo Si Vi un dinosaurio de hielo Ok, puede ser problemático eso No... Un這邊 Un espacio Un espacio Un espacio ¿Te hago una vacesta de mayoría? Dale A ver, vamos a intentar matar si podemos al... al dinosaurio de la zona de... de desierto Si Si, que hacerme una A ver O sea, podemos aprovechar y intentar matar a los dinosaurios A ver, yo espero que con lo que estamos ahora, no los puedo chortar Si, la febra vegetal... era lo que se le gusta, ¿no? ¿Qué pasa? La fibra vegetal Ah, no, somos todos esos peganes Eh... Vamos a ver ¡Qué... Eh... ¡Gracias! ¡B100! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tiramos acá tirado. Ahí estás o no estás? Toma esto, una. Ahí está. Ah, bien, bien, bien. Sí. Estás preparado y con toda leche que conseguiste. Vale, la atención que hice acá de Vaya Carcha. Ok. Esto va acá. Tenemos toda manera separada. Ahí. Como debe ser. Eh... Acá no tengo nada. Esto va acá. Esto ahí. Sí. Tiene el caparazón acá. Esto va acá. Tiene el caparazón acá. Eh... Tiene el caparazón. Ahí. Eh... Ah, lo que tengo que decir. Hacer el auto no tiene ni sentido. Tiene ni volancia, no. Ya. Perden tiempo. Ya. Sí, va a ver. Va a terminar como terminó el otro. Sí. Vamos al océano. O sea, es divertido pero... No. Sí. Sí. El tema es que si no puedas controlarlo. Nada más. No es que solamente que no puedas controlarlo. Sino que darle la vuelta es imposible. No. Si, ahorita estaba pensando yo era hacerlo volador. Papá. Pero... Teniendo en cuenta que igualmente tenemos que dar como una vueltita. De verdad, caeríamos hacia una hielo. Claro. Es bueno el baño. Tal. 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 ¡Suscríbete! 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 ya mas o menos tenes barriaje a ver para, donde esta? ah, donde esta el... mira ahí esta, ahora joder no, no, ahora no vas medio mes de comida yo creo que si ok, a ver ahi te puedo dar esto toma ah ok si, tengo un sustento madera se va para hacer a ver si quieres comer fuerza para bajarte del misterio esta bien, pero madera puede ser diferente si por eso que daba para construir y para el techo y esas cosas espada va fiel? espada es el espada de jodalmo eehh cero pico va fiel, ballesta, hacha cebo dos picos si, le echas esta fiel tambien no puede estar fiel, no puede estar fiel porque no tiene de la vida y no es mucho mejor esta aca? le tiran? no hace falta que la llave es vayas a la torna ahi esta, bueno esto creo que deberia estar ok eh, considerando que vamos a venir a contra el bicho ese cuando vamos a subir ok ok toma esto ok si vamos a pelear contra este bicho comienza a tenerla ok cuando comiences a pelear tomate eso que hace? fíjate que tiene un buffo que es el corazón de arriba que va? si, ah ok volvemos a ir a... mira a fiel via generacion ok via generacion 5 gramos donde estamos yendo? vale no se, voy para abajo por el lugar hay que saber que salien tormenta joder pede la llave es el balcador tiene llorosa con un koch está en sus palaveras que no es el balcador el balcador es para mi el corp se deshacen no no es mucho, pero es como que a poquito te vas dando un salito ya, vamos a este elenco, osea si lo pensas en lugar de tener que bajar una montaña como el bosque normalmente caminando es como que... cortas o clas recto o diagonal y ademas es mas rapido también parece como ya había quedado acá arriba ah, acá adelante ya está, voy a estar con tu lado jajajaja, te saco todo el momento aprendes la fisica lección fisica de fisico ¿sabes que sigue algo horrible? que estés bajando y justo adelante lo vas a aterrizar ya la animación está en el trueno y veas tu muerte básicamente igual no vas a morir pero... en el trueno pero se ve bastante gracioso ya me estoy empezando a desviar yo si, yo estaba viendo ese huele no te... no te culpes mucho eh, porque yo me estoy resfriando de terrible lo bueno es que en principio el item que te di el collar ese de la de antes si te debia combatir un poco el frio osea el corazón... viste que vos tenes dos corazones extra? si bueno se debia de generar ese corazón extra ok, yo me estoy yendo muy para abajo no, espera... ahí me estoy yendo muy para abajo cuyo... así me... me voy a un trueno a vos te gusta explorar para armarte de hielo a mi me gusta el hielo no, no... tan siempre que tenemos que hacer tan boludo los dos voy a morir, voy a morir por frio y vos te vas a morir porque vas a andar literalmente de la puta arriba no, no, no mientras no sea frio... demasiado frio... no vas a morir no, no, no igual porque... el... la cosa esta... el amuleto este... te di a... volver inmune al daño basicamente porque viste que merece mi corazón el cuarto de corazón y lo recuperas si por eso osea no hay forma... aunque te quedes quieto ahí y dejes de jugar dejes de jugar dejes de jugar ahora... si hace noche y tenes demasiado frio bueno, ahí cambia la cosa me estas ganando pero... si, porque vos te estas poniendo palazos de frio que me parece que vas mas dentro y eso que yo me desví todo no, que todavía me desvíe a ver... la cosa es que... vos te encuentras una cosa vos estabas cortando mas o menos si... bueno... pero... 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 el slowness no... no... no, no se acuerda no, no nos ayuda mucho a ir mas rapido el slowness es como que vas mas lento ok... porque se acabaron por medio falta... no, 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 no... hasta... no se... ah... te voy a travesar... yo esta vez me meto a la zona de hielo puedo secar a... no se... no podes evitar wez no podes evitar wez no... yo... yo como que tuve demasiado miedo y me alejé un montón pero vos también yo tengo una afición una afición osea vos te des miedo te alejaste mucho y te... estás poniendo completo no... el 90% de viajes y le hiciste esa zona de hielo ah... si no y aparte me estoy haciendo mal con el tema de... eh... el chute bro no... eh... ¿que paso? puedo intentar usarlo... me estoy parando mucho por eso porque estoy... puedo intentar... ver bien donde usarlo osea... básicamente ves tu montaña vas para ahi si y... bueno... pero es muy divertido no puedo... ah... y es útil no salas dios ahi que se me ha... eh? yo ya estoy viendo la zona ee... desierto no más ya creo que estoy en desierto te he ido a montaña pero no se si está en la zona de desierto ¿es esto o la zona de... ¿es esto o la zona de... 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 la zona de... de... Ah pero... ok me estoy diciendo... paralelo al desierto no se me duele jajaja yo estaba haciendo el caminito acá el caminito va para abajo pero es que por donde está el desierto ¿sabes lo que le falta a este juego? que en el mapa tenemos un minimapa a la derecha Ojo, capaz que se puede hacer, pero no... Capaz que se puede habilitar y no se como... Ah, no se como, pero hay que hacer... Y por eso lo sabes... Y ahora, ahora me voy para arriba, o sea, literalmente hago, me voy para abajo o me voy para arriba... Si, si, si... En principio no veo... ¿Qué? ¿Qué haces? Espera, ¿qué haces a qué cosa? Mapa No sé Cueva... Eh... ¿Dónde hay una cueva? No sé, sé, sé Yo voy a fijarme esta cueva, pero yo creo que esta cueva es normal La cueva es normal Sí, me acuerdo de esa cueva Me acuerdo de esa cueva... Me acabo de subir un árbol a todo esto, matate también a bichos de los cabellos estos la arena? la arena, que no tenemos mucho ok, y si ves a Diosaurio, avisa me voy a combatir ok, Diosaurio no puedo, estoy presente yo creo que esta cerca, eh? ah, te cuentes un poco bien la verdad es que, esta paridosa una si, lo hacemos después voy a tener muchos me parece, nosotros venimos para aca, si, tratamos a este no, uno de los caminos puede ser el cangrejo, no? si Ok, ahí tengo dos ¿Dónde estás vos? Para hacer algo Uh... Tengo otra parte, tengo otro requisito Tengo algo de barrera explosiva ¿Qué? No sé, había una construcción con barrera explosiva Ah, vale El tío de barrera explosiva es el bicho Ok, yo ahí estoy Bueno, estoy llegando Ahí está ¿Voy con vos? No estás Vamos a saltarlo Eh, Juan, tómate eso, vete Vale Vamos Tomar Y vamos Vamos a disparar El tema es que Quiero evitar que no dispare así que voy a bajar No es que se desapunta Ufff Cuidado Mucha vida Cuidado Cuidado Con... 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 Con montos de vida Cuidado Con montos de vida Con montos de vida Cuidado que la... En la bola de esa que tía Intenta aparecer un poco donde vas a estar functions Por ahí se vean con si viste a ojeron si... ... Se vean con si viste a ojeron ¡Ahhh! 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 Bien ¿no? Perfecto, ya tenemos eso Podemos, necesitamos para matar a otros si necesitamos Aún a mas podemos Creo que no nos alcanza la flecha, porque yo tenía 60 y me quedé con 18 Ah, ok, evidentemente se nota que es disparo Yo me quedé con 27 Le di la mayoría, me parece Fallé algunos obviamente, pero... Ok, no, no, entonces... A ver, porque mientras podamos ir un poco a poco al pos de última, podemos O sea, si gastamos todas las flechas, deberían quedarse bastante débil Cambio de acuerdo, acá es tu mismo ¿Se murió algo? Ah, creo que acá es donde... Ok, no, acá es un lado A ver, a ver Donde había un arcoiris Bueno, todavía no hay problema De una oportunidad se mira, скорее Sí, no hay problema No hay problema Yo voy a ir aquí Yo me estoy yendo para arriba, a ver si veo algo Chacolod, yo busco el... escapa Borod, es una paja esto A ver, tiene un buen sentido de supervencia, ¿no? Si, va a ver Ahí hay una cueva Ahí Así que, va a ver Vamos No, TNT, voy a bajar más. ¿Rosa? Tiene el TNT. ¿Hay lava? Hay lava, sí. Eso no lo vengo a lo que más es. Ok, después de que haya estresores es para captar lo que faltaba entonces. A ver si hay oro, esto no me gusta más. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Está muy lejos? Sí, va. Vamos a ver. Buenada para el muchacho con el TNT. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me bombardearon el TNT. Vamos a ver. Ahí hay otro. Ok, eh... Voy a suponer que la lava va. Voy a suponer que acá no hay nada. No sé. No hay nada que lo que pasa. Cuántas veces tiene esta meronda? Sí. Yo sé que la cara se obtiene, la boluda. ahora sí, pues, ¿no? ¿en lo que no? pues, ¿lo hacerlo? ¿no? 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 bueno, acá tenemos muchísimo tiempo grande esta afuera perfecto tambien mas vivimos en combatella para alla en combatella suyon sur tem además de mua es Sekin suyon en incluir se les порy la las carras no? au a ver, no no se romper eso no se si romper la madera la escalera para romper la madera si voy a parar la semisa de guindera no se si tenemos espacio sabemos sabemos lógica por las dudas no se que amara la buena acá hay madera estirada la cuerda ok ahi esta ahi esta esto lo me ha faltado que era? que faltaba? la aliantita el mineral del alianti ostia chaval para construir ahí fijate apretar a q y andar a a decoraciones no de verdad muebles la parte de iluminacion fijate te pide rayentita rayentita carajo ok ok y ese material que esta al lado de la lava bueno ahi esta si no se como consigue esto porque si lo picamos de la lima vamos a caer al lava todo el rin todo el rin lo único que se me ocurre es algo asi la de la suelo ee ducho que? si esta cuidado capitan es un kiffer doy doy la aliantita además nunca pero ha sido la esencia de daño esencia de daño ah ok van a ser encantamientos ah ok la aliantita flota entonces la puedes agarrar por la air oya Igual pasa que la lentita esta cerca al lado Porque de toda la lentita con 3 estaba directamente Así que va al lado o al lado Cuanto te pide esto 15 15 Ok, núcleos presionos tenemos, ya bien No, como, se agarran, núcleos presionos Si, ¿se tomamos? No sé si tampoco Tengo Tengo Ah, 3 Joder Tenemos que matar 3 de estos Vamos a matar 3 de estos O sea, se muera solo ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿No habías encontrado una fuega desierta nosotros? Si, pero no había lava. Capaz hay varios tipos de... ¿Te acordás que era súper pequeña? No había demás, había lobos y no había esqueletos. Capaz como la mezcla entre el otro biome y ésta. ¡Ah! ¡Cobre! ¿Cuántas opciones tenemos? Mariano. ¿Y Oxidana, Juan? ¿No tenemos Oxidana solo? Si. ¿No vos estás Oxidana? Veo Cobre. Hola, hola. ¿No me habías dicho algo sobre Oxidana antes? Si. Viste, esa era Oxidana. ¿Pero esto lo cobren? ¿Cobre? 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 No, no estoy viendo. Yo lo gale una Oxidana en un cofre. Quizás se lo toco porque lo grabaste vos. No, no. ¿Por eso pensaste que estás a ver Oxidana? Claro. Me parece que habrá pasado eso. Nunca veré Oxidana solo. Si no que vos desbloqueaste algo y yo pensé que era... Ok. Ok. Yo no sé si estamos en la mierda. Si no habíamos Oxidana. Creo que había Oxidana. Eso es cobre. No había visto Oxidana en algún lado. Un mineral... ...más oscuro. Creo que esos son de... Va, hay un mineral, no sé qué es. Oye, ese calor... He tomatado estas rocas. No sé. No sé. Si pica arriba el agua va a ser mejor. Cabe, ¿eh? Calpitar... Calpitar...? ¿No te acarame...? ¿No? ¿Ceo? ¿Ceo? ¿Que, chas? ¿Le escuche? ¿Qué, chas? ¿Qué, chas? ¿Ceo? ¿Vale? ¿Vale? aunque si es calor es como el río, debemos ser un poco inmunes al calor también, por lo menos al daño ehh esta que se la obsedan Aspeta, me dejan se reuniré. ¡Para nada! Igual, nos falta Roby. ¿Qué pasa? Me falta Roby, me parece. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Muera! ¡Ah! ¡Qué tu magia, bro! ¡Ya después resisten! ¡Ah! ¡Ah! ¿No te convierte en poner una plataforma un poco más grande ahí? ¿Para que asegurarte que no se te vuelva a caer el lava? ¿Puedo decir que tiene mucho sentido? ¡Ah! Ok, no te preocupes tanto, me voy a calar con la lava. ¿Qué hace? Va, no te preocupes tanto si está cerca de la superficie. ¿Me sale con el agua? No, no. Lo que hace es, ahí me quemé el culito, hago un salto de ahí que me quemé. Medio corazón. Ok, no, el vuelo, lo ve, de animación, te da miedo, más miedo. Parece guau, pero no, realmente claro que no están. O sea, es mucho menos peligroso lo que realmente me sabe, es más. Sumo de subidón. Lo acabo de usar para subir una zona no podía subir. ¿Qué te da a Zambu? No, el que, el salto ese, es más alto que el salto normal. Ah, no, digo lo de sumo de subidón, ¿qué haces? Sumo de subidón, no te da energía, ¿no? Ok, no, pues fue como... Decías, uh, sumo de subidón. Ah, vos, lo acabo de usar para hacer este. Ah, debe ser Zambu. Ah, no. No, dije que usé la lava. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Porque te hace jugar a hacer este de estos. Ah, esto es el, claro, puedo... Directamente puedo hacer un... Ah, caí lo vi, por favor. Ay. Ay. Espera, no hay tan fácil. Si, a ver, para eso te dije fácil, si estás, eh, el KD... Tendés cuidado, que no te vayas a hacer, te vayas a matar, también, con los altitos, ¿sabes? te vas atando un lado para el otro, y ya veo que empece a estar en un loop y te moris tipo como asi que siempre en plan no se, te quedas a tu lado en una esquina, no puedes salir y te moris saliendo ahi esta, ahi la paja no soy no ah tu nivel de parkour es un poco lamentable eh boda tu nivel de parkour es un poco lamentable eh mira que bueno es una poco ehm 227 de chino yo no estaria viendo mas aca hay mucho mas donde? ahi te veo aca aca ya no estaria viendo mas si hay madera no aca hay, eso bien lo que si nos podemos irnos es hasta matar a los janguejos esos despues si vos eh es verdad viste uno o el unico que vi? o fue.... solo el tuyo la quemada que se es payidosse no parecen muy comunes, son mas comunes les habian Jimmy si lo habia visto Gracias. ¿Me escuchas bien vos? Si, no sé si por las cosas ahí están debajo que están viendo. Si, si. Si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si. Si, no sé si, no sé si. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Como se me cayó! ¡Ah, pues sí! ¡Está jodido! ¡Viva! 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 ¡No se pongo! Eh... Ten en cuenta las paredes O sea, tenés que apoyar una pared ¿Cuál es? Trece opciones. A ver si paró, lo tenés que afuera Igual, tenés cuenta una cosa buena No se falta que te lo toques, ¿verdad? Eh... Nos están muriendo No, creo que hay un canlejo Oh, creo que hay un canlejo O sea, sí, al 2 Ah, ok, ok Me encanta Ok, lo podés matar bastante fácil, eh, no tiene mucha vida Ok Acabo de hacer una mierda Ok 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 Ok, me piqué la escalera A ver si casi me... 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 me pie Ok Lo bueno es caer al principio Si te caes debías poner... también tu... la caída Eso... No seas lejos Eso también, ¿verdad? Me está 116 de cobre Bien Te tengo para tirar Loma Chao Seda... Seda... Bueno si... Me quise a pasé el tiro ¿no? Para el combo A ver, si estamos desesperados por el paso, usted ya te le dan a rezar esa No, me voy por él no No, me voy por él Yo tenía que ir revisando... que picar Oxidiana Ok, porque me queda media de pico, el ultimo ¿Cobre o cuánto tenés? No sé Ah, supojo a ver que no aumentó No sé 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 Ya tengo como 90 en el caos Ah, bueno, vean Acabo de explicar que somos todas, solo cometezco Cometezco, necesitas 100 153 Si, somos todas, solo un poco que no llego No, acá no llego 60 ya No sé, hay casa que la compra Es variado Te he dedicado a picar un copper De los 4 Hay un cielo Tengo 66 al cielo Si, que susto un montón Y no sé cuánto es el copper Por eso que me acabas de hacer copper El copper es que es final, no? Si, pero tiene pinte Tiene pinte, me puedo hacerlo Me gusta mucho Y nos falta ¿Vos estás peleando? ¿Me jago? ¿Me jago el de bicho ese? ¿Papá? ¿Oper? Eh, 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 creeper No, este, este, no este Unido ¿No? No, este, no... No, este, no... No, este, no... ¿Qué pasa? ¿Ya puede llegar a ver esa idea? Voy a ir a soportar a estos muchachos Joder más porque... Estoy quedando sin barrera Oye, ahora esto lo voy a derroncar No, ahora me están pillando piedras Ya, es para eso una copa, en serio O sea, lo digo... De izquierda me está haciendo muy mal y me está atacando con medio corazón Un cuarto de corazón, que eso encima lo ocupé Es como que me estáis gritando en la cara ¡Cállamos! 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 ¿por qué haces más bichos ahí? esto... no en principio debiamos tener como mínimo para para la forfa esta la punición creo que estamos tres y voy a tener uno y yo tengo dos no, me convendría conseguir más pero... para eso hay que encontrar bichos y 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